Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepi. Hoy voy a preparar una receta que es para hacer amores. Cómo hacer jabón, quita grasa para fregar los platos. La olla, los cacharros de cocina, las sartenes, para fregar también lo que son la onilla o estufa, como lo llaméis en otros lugares. También sirve para limpiar cuartos de baño. Azulejo y es buenísimo. Os digo los ingredientes y veréis que pronto lo tenemos hecho. Bueno, pues ingredientes que vamos a necesitar. 65 gramos de jabón en polvo. Jabón en polvo, el que se utiliza para lavar en la lavadora. 65 gramos. No pasa nada porque se utiliza este jabón. 50 gramos de jabón lagarto que ya tengo aquí rallado, como veis, de una barra de jabón. Yo he utilizado esta marca, la marca lagarto, pero da igual. La que ustedes tengáis en vuestro país, lagarto, rey, sote, popeye, de la abuela, da igual. El que tengáis en vuestro país para lavar la ropa a mano. Son 50 gramos de este jabón que yo ya lo he rallado. 250 mililitros de lavavajillas o jabón líquido, como lo llamáis también en otros lugares. Yo he puesto este, da igual también el color que pongáis. Que sea bueno, que sea, vamos, bueno, que sea concentrado. Son 250 mililitros. He puesto también un litro de agua a calentar y tenía de haber exprimido un limón, pues le he puesto lo que es la cáscara. Lo he puesto ahí, como veis, ha soltado un poquito de amarillito de lo que es el ácido del limón. Y bueno, pues vamos a empezar a hacer este jabón quita grasas para los platos. Bueno, pues lo primero que he hecho han sido ya sacar las cáscaras de limón. Y ahora en el agua he puesto un litro y un chispito más para el agua que se gastar. Pero bueno, eso no pasa nada porque luego después tendremos que ir poniendo más agua. Así que ahora, como está caliente, voy a ir poniendo lo que es el jabón. Y vamos a ir derritiendo el jabón. Lo movemos hasta deshacerlo. Mira, ya está deshecho lo que es el jabón. Y este color amarillo, no sé si se verá bien, este color amarillo tan bonito que ha cogido es de haber puesto lo que es las cáscaras de limón al echar el jabón. Bueno, pues mirad el color tan bonito que ha cogido. No sé si se aprecia bien. Bueno, y ahora lo que le voy a ir añadiendo es el jabón en polvo poco a poco. Bueno, pues vamos poniendo poco a poco el jabón. Vamos moviendo hasta que quede totalmente integrado. Ya está espesando el jabón. Lo movemos para que no se hagan grumos. Aunque ahora yo le voy a pasar la batidora para batirlo. Bueno, pues yo acabo de batir con la batidora eléctrica, acabo de batir el jabón. Bueno, si no tenéis batidora, pues no pasa nada. Lo moveis con la cuchara de madera para que no queden grumos y ya está. Bueno, pues ahora vamos a hacernos lo que es el jabón en un barreño, bañito, como ustedes lo llaméis. Lo vamos a poner y con la ayuda de una lengüeta de silicona vamos a rebañar lo que es el jabón. Ya os digo, si no tenéis la batidora no pasa nada. Ahora, con una varilla o con la cuchara de madera vamos moviendo. Y ahora lo voy a dejar un poquito en reposo, que enfríe. Luego ya le vamos a añadir el lavavajillas y el agua. Bueno, pues mirad, yo lo he dejado reposar 3 horas. Y como veis, está totalmente cuajado. Mirad. ¿Veis? Está totalmente cuajado. Mirad. ¿Veis? ¿Veis? No queda nada de agua. Algunas veces me preguntáis, ¿y yo qué he hecho? Que me sale agua ahí. Y yo que sé qué hacer. Lo hago como tú lo estás haciendo. Me sale así. Pues yo que sé. Yo sé lo que estoy haciendo. Pero muchas veces me volvéis loca. Bueno, depende también de la temperatura que tengáis en vuestro país. Depende también del jabón. Muchas veces siendo el mismo jabón. Unas veces cuajamás, otras menos. Eso es que es muy relativo también. Bueno, pues ya voy a poner un litro de agua a temperatura ambiente. Que no es caliente. Recordad que puse un litro en el fuego. Y ahora he puesto otro a temperatura ambiente. Ahora voy a coger con la batidora. Y lo voy a batir. Bueno, pues mirad, lo he batido. Y mirad que espeso está. No sé si lo veréis bien. Mirad. Parece una anotilla. Bueno. Ahora le voy a añadir otro litro más de agua. Lo mismo, a temperatura ambiente. Y voy a batir. Bueno, pues ya lo he batido. Pero ahora después le voy a poner un poco más. Porque queda bastante espesito. Y este va a cuajar, a seguir cuajando. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es añadirle el medio litro de lavavajillas. Y a darle con la lengüeta de silicona para aprovechar bien todo el jabón. Que no quede nada en la taza. Bueno, ahora lo voy a mover un poquito y ya le añadiré un poco más de agua. Por ahora van 3 litros. Bueno, pues yo acabo de ponerle medio litro más de agua. En total han sido 3 litros y medio de agua que he puesto. Y queda bastante espesito. Bueno, eso ya lo ponéis a vuestro gusto. Ahora después voy a limpiar el cacharro que hemos limpiado. O sea, que hemos utilizado. Y voy a, como no tengo cacharro así, pues bueno, ahora lo probaremos. Bueno, pues ya que lo tengo terminado, mirad, aquí tengo un bote vacío. Que este es de medio litro. No sé si lo veréis bien, que es de medio litro. Lo voy a llenar. Que este es para, que tiene aquí el agujerito. Para tenerlo aquí en la cocina. Bueno, pues mirad. Voy a llenarlo. Y ahora después haré la demostración. Este es el medio litro. Ahora, yo tengo aquí botella que reciclo. Esta es de 2 litros. Y voy a ir llenando a ver qué cantidad nos ha salido de detergente. De lavavajillas o jabón para los platos. Bueno, pues mirad. Como he llenado este bote, que es de medio litro. Este que son de 2 litros. De 2 litros. Y este también de 2 litros. Pero digo que va a espesar. No puedo echarle más agua porque no tengo más cacharros, más botellas para llenar. Pero bueno, podéis ponerle un poquito más de agua. Yo lo voy a dejar así porque ya os digo, no tengo sitio para llenar más botellas. Pero ahora os voy a hacer la demostración de cómo limpia. Mirad, os voy a enseñar un regalito. De lo que ellos suelen darme para las demostraciones. Y mirad, os voy a enseñar. Yo le voy a dar solamente a esto. Porque esto, la verdad, esto está, que lo iban a tirar y mirad cómo está. Y yo le voy a dar solamente y por dentro, es que de verdad, eso, es que de verdad, está para tirarlo. Claro, como para tirar lo que está. Bueno, es que me lo han dado para que haga yo la demostración. Yo le voy a poner un poco aquí. Voy a ponerle, como veis, de este líquido. Voy a ponerle un poco. Lo voy a dejar así con la mano le voy a dar. Lo voy a dejar un ratito. Que se remoje. Y ya me voy a poner a limpiar lo que es la cacerola que he estado... Yo voy a enjuagarme un poquito la mano. La cacerola que he estado yo usando para hacer este jabón. Bueno. Pues ahora me voy a poner a limpiar eso. Voy a limpiar esto un poquito. Y de seguida nos ponemos con la mugrienta sartén. Bueno, pues mirad, este estropajo está sin usar. Lo voy a mojar para que veáis que no tiene nada el estropajo. Y bueno, tiro el agua esa que ha caído también. Voy a poner, como veis, la cacerola con el jaboncillo que ha quedado. Le voy a poner un poquito de agua. Y le voy a añadir un poco de este lavavajillas que hemos hecho. Y ya vereis como deja lo que es la cacerola. Bueno, en esta no voy a parar mucho porque nada más. Bueno, el de haber servido para hacer lo que... Como he dicho, el jabón. La que más quiero ponerme... Es con esa. Con esa sartén entera que me han dado. Bueno, pues voy a apagar. Ok. Y para que veáis que hace espuma. Que no es el plástico jabón que no hace espuma. Bueno, pues os enseño como ha quedado. A ver si escurre. Mirad. Por dentro como ha quedado. Por fuera lo mismo. El brillito. Bueno. Y ahora me voy a poner con... Con esta. Con la peligrosa. Bueno, pues ya que he limpiado lo que es la cacerola. Voy a ponerme... Con este regalito. Bueno, pues voy a enjuagar como... Bueno, no sé si se verá bien. Voy a enjuagar el estropajo. Para que veáis... Enjuagar el estropajo. Y le pongo... Un poquito de... De la papajilla que hemos hecho. Voy a poner un poquito. Como antes había puesto aquí para... Para que se fuera ablandando esto. Voy a darle un poquito. Y ahora... Así. Y ahora voy a coger... Y con el estropajo de aluminio... Voy a darle un poquito. A ver qué tal. A ver cómo se nos queda. El regalito. Bueno. Pues... Pues... Le voy a dar... Es que si no... Como no le den... Con el estropajo... Este no... Porque esto se ve que tiene aquí una costra Vamos Del año 4.5 Pues se le está quitando Yo pensaba Que no Pensaba que no Pero se le está quitando Ya os digo Es para hacer la demostración Vamos a ver Bueno Voy a darle con este Este estropajo de tallar fino A ver que tal Y ahora ya os enseño Como ha quedado Yo no me voy a dejar aquí las uñas pegar Porque ya os digo Esto va a ir ahora para la basura Pero por lo menos que veáis Como se queda Bueno Pues ya no le voy a dar más Porque para lo que es Bien va Mira No sé si lo veis bien Como estaba Y como Como ha quedado Bueno pues Ya me voy a enjuagar las manos Y terminamos Este video Bueno pues ahora le voy a dar Un poquito A lo que es el fregadero Voy a echarle poquito Y voy a darle al fregadero Para Para terminar ya Lo que es este video Y de haber listado Dándole Bueno Voy a poner Esta sartina aquí Y ya Le doy a este H El fregadero Y ya termino Y os enseño Como Como queda también El fregadero Bueno Bueno pues ya Acabo de De limpiar Lo que es Los fregaderos Como veis El brillito Que se ha quedado Siempre os aconsejo Fregar Lo que es Los fregaderos Y luego secarlos Porque del agua Se quedan manchados Bueno pues Vamos a terminar ya Este Este video Bueno Os enseño Para que veáis Que es la misma sartén Que antes Cuando iba a limpiarla Os enseñé Veis Que por ahí No le he dado Yo no le doy Esto que voy a tirar Veis como está Y os acordáis Como estaba Lo que La parte de abajo Mirad Bueno Pues Eso es Así que es Como ha quedado La La sartén Es que me da lástima De verla tan brillosita Bueno Pues vamos a terminar Este video Bueno pues ya Hemos llegado Al final de este video Espero que os guste Como hacer Como hacer Más Más lavavajillas Y que sea Bueno Y económico Como habéis visto Hace bastante espumita Porque el Lavavajillas que yo he puesto Es concentrado Entonces Es bueno Y luego Con el jabón Y los demás Pues mirad Con poquitos ingredientes Y mirad Que tocado esto Está de suave Es que me da pena Y todo Por ahí Esto es una porquería Pero por aquí Dar pego Como se la ponga alguien Se cree que es nueva Bueno Pues cuando veáis el video Le dais a me gusta Suscribirse Si no estáis suscritos Le dais a la campanita La que salga A todas Y así os avisa Cuando salga un nuevo video Pues siempre Con las ganas De poder ayudar En la economía Y por qué no Una sonrisa también Vamos a echar Una sonrisa Cuando hagamos un video Y hablar también Que hay muchas personas Que de seguida Están poniendo Están poniendo pega No te pares No hables No te rías No Vamos a ver Que la vida No es trabajar No es estar con problemas No es solo Hay que reírse También hay que hablar Porque Si yo me paro Hablar A explicar Tranquilamente Como yo siempre digo Como se hace Que es lo que lleva Y para que lo veáis Y lo hagáis Yo necesito un tiempo Correría más Y tardaría menos Si lo hago rapidito Pero aún Haciéndolo Parándome Me dan la espanta De la madrugada Contestando A las A las Preguntas Que me hacéis Cosa Que viene En los vídeos En los vídeos Si lo hiciera Si lo hiciera corriendo Porque no No hay que ser así Por eso hay tanta gente Y tantas personas Que están padeciendo Aparte de los problemas Que tengan Pero Hay muchísimas personas Que están con depresión Con ansiedad Porque Por eso Porque La vida Viene De tal manera Pero como yo digo Hay que reírse Y si no quieres verlo No lo veas Y si no Pues le das con el dedito Y vas avanzando Y ya está Ya está Pero a las personas Que quieren ver El vídeo Como está Dejadlo tranquilo Ir a otro sitio Si queréis verlo Más rápido Yo Pongo Todo mi corazón En ayudar Y esa es mi intención Ayudar Y ya está Pues bueno Dicho esto Un besazo muy grande Para todos Y para todas Y bueno Escuchar las campanas Tranquilizarse Un poquito Y ya está Que las cosas Se van a arreglar Hasta el próximo vídeo Darme a me gusta Y suscribirse Compartidlo Con vuestras amistades Y vuestra familia Y así me ayudáis a mí Que es mi trabajo Me podéis ayudar De esa manera Compartiendo Y suscribiéndose Bueno pues Hasta el próximo vídeo Corazones